Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Hoy les voy a explicar como licenciar el PES 2019 La verdad me lo están pidiendo muchísimo en los comentarios Así que, acá está, llegó el momento de hacerlo Debo decirles que esto lo estoy haciendo para Playstation 4 La verdad, no sé como hacerlo en otra consola Yo solo tengo Playstation 4, así que no les puedo decir más locos Si ustedes tienen Playstation 4 y quieren licenciar su PES 2019 Pues están en el video adecuado Es muy sencillo men, acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link Como pueden ver, acá se está descargando La verdad, no pesa mucho, es bastante sencillo Van a necesitar una memoria USB Y ya men, o sea simplemente eso Así que vamos a esperar a que la descarga termine Como les dije solo pesa 290 GB, casi 300 GB Así que en un momentico nos vemos cuando termine de descargar esto Bueno, ha terminado la descarga Como pueden ver acá en la parte izquierda está Vamos a abrir la carpeta donde nos ha descargado Y para que quede un poco más fácil Lo voy a llevar al escritorio Para que luego no nos enredemos Porque pues ya pueden ver que hay un montón de archivos Por ahí sueltos, tirados y de todo Así que este archivo lo voy a llevar al escritorio Y allá les voy a explicar Qué más debemos hacer Ahí está, para el escritorio Fácil, sencillo, lo soltamos por acá Y ya es demasiado fácil Simplemente le tienen que dar clic derecho Y darle extraer Vamos a extraer todos los archivos Nos va a quedar una carpetita Como pueden ver ahí Extraer todo Y le vamos a decir Donde lo queremos extraer Yo lo voy a dejar acá mismo en el escritorio Para luego no tener que ir a buscarlo Y ya, empieza la extracción Y después de eso Bueno, ni siquiera después de eso Vamos a esperar a que esto pase Y listo, men Nos va a quedar una carpetita No le vayan a cambiar el nombre por nada del mundo O sea, dejen tal cual como queda esa carpeta Y ya, men No van a tener ningún problema Y la carpeta tal cual como la les quedó Después de haber extraído todo lo que había dentro de la otra Simplemente esa carpetita la vamos a llevar a la memoria USB La copiamos allá Y listo, men Ahora vamos para la consola Esta parte es la más sencilla Así no me crean Muchos dicen No, es la más complicada Pero no, men Vamos a extras Y vamos a ir a aplicar actualización Esto lo deben de hacer, men Esto no es nada todavía Lo que tenemos en la memoria USB Simplemente el juego descarga las actualizaciones que hay Lo siento Bueno, ya descargado sin ningún problema Es más, creo que ya lo tenía actualizado Pero lo mejor que pueden hacer es ponerlo a descargar Bueno, no lo tenía actualizado Y vamos a implementar el contenido de la descarga Esto es totalmente automático No tienes que hacer nada Simplemente darle donde les dije Le vamos a dar que sí, obviamente Y listo Esperar Es fácil, sencillo No tiene pierde Como les he dicho varias veces Cuando he subido estos videos Sigan cada paso Y no se van a perder en el camino, men Es muy, muy sencillo hacer estas vueltas Simplemente le damos tiempo al Play Obvio, para que vaya guardando todos esos cambios Y ahora se viene lo otro Que es mucho más fácil Vamos a meter la memoria USB Al Play Station Todos saben meter una memoria USB O también tengo que hacer un tutorial de eso Vamos a ir a la parte de editar Es más Si ustedes ya lo han hecho años anteriores Simplemente es lo mismo Entramos a editar Pero obviamente voy a hacer Todos los pasos Para que luego no se pierdan ahí Voy a mirar solamente por acá Para que vean que no hay nada licenciado Bueno, algunas cosas no están licenciadas Como la Liga Española Por acá pueden ver los escudos Ahí un poco raritos Por acá está el hermoso Real Madrid O perdón Me de White Para que no les dé rabia Que le digo por otro nombre Ahí pueden ver que no lo tengo licenciado Así que vamos a ir a la parte de acá Que es importar Exportar Vamos a darle aceptar Notas reales procesadas Bueno, acá nos dicen un montón de cositas Y vamos a ir a importar equipos Es demasiado sencillo Le damos ok Acá me va a leer mi memoria USB Ahí la pueden ver sin ningún problema Y simplemente Vamos a darle seleccionar todos los archivos Le vamos a dar cuadro Ahí está Facilito Simplemente presionando cuadro Todos estos archivos Se van a seleccionar Ahí sin ningún problema No se pongan a mirarlos No tienen necesidad Porque luego Se pueden complicar Así que simplemente presionen cuadro Todo eso queda ahí seleccionado Y ya le vamos a acá En la parte de acá Le damos sobre escribir los archivos de imagen Con el mismo nombre Es lo único que tienen que hacer Y le damos ok Y ya Como siempre Todo se empieza a importar Todo lo que está en la memoria USB Se empieza a inyectar Ahí en ese PES Y ya Es fácil Es muy sencillo Mientras que esto Hace su trabajito Les quiero contar Que muchas gracias a todos Por el apoyo Este año Como les dije Si vamos con una temporada Más larga De PES 2019 Normalmente Todos los años Como que sale el juego Le doy un mes Dos meses Y ya No Por eso este año Quiero Empezar a ser una leyenda Ya subí el primer capítulo Que acá se los dejo al final Por si no lo han visto Y la verdad Estuvo muy interesante Estuvo bastante bueno Por lo que veo A muchos de ustedes También les gustó Si son nuevos en el canal Pues los invito A que se suscriban A que dejen like En este video No sean chichipatos Men O sea que cuesta Dejar ahí un like No cuesta nada Y obviamente Si quieres ver contenido De PES Pues te puedes suscribir Men Porque estoy subiendo Muchas muchas cosas No hay datos Para cargar Ya Error Vamos a dejarlo acá Esta parte No le presten atención No hay ningún problema Ahora vamos A la parte de acá Importar campeonato Vamos a darle ok Vamos a elegir de nuevo La memoria USB Vamos a presionar De nuevo cuadro Y vamos a darle De nuevo Sobre escribir Los archivos Ya No hay ningún problema Ahí va importando Poco a poco El error Que nos mostró ahora No se preocupen Que ya les voy a decir Que vamos a hacer de nuevo Y Esperamos Como siempre A que esto termine Así que Como les digo Men Ahí está la invitación Para que Se suscriban al canal Por si no lo están O si ya lo están Pues para que estén pendientes Y apoyen El contenido de PES Porque este año Si le quiero dar Con toda men Ya la verdad El equipo de mi club Va por muy buen camino Loco O sea Va de una manera que Yo la verdad Ni me la esperaba Lo que estamos un poco Jodidos Es por el director técnico Y Como el director técnico Es de esos chichipatos Lastimosamente No podemos meter Los buenos jugadores Que tenemos En este momento Y eso si queda Un poco de rabia Pero Vamos a ver Como conseguimos Las monedas Y mejoramos A nuestro Hermoso Director Lo mejoramos Nos lo mandamos Para la PM Le cortamos El contrato Y contratamos A un mejor Director técnico Que deje Que nuestro equipo Carezca De una forma Bastante brutal Y lo otro Que pueden hacer Mientras tanto Mientras que eso Va pasando Es Relajarse Puede tranquilizar Es demasiado Gracioso Que El año pasado Grabe Lo de las licencias De PES 2018 Y tenía Esta camiseta Men O tenía este uso Como le quieran decir Y este año No sé por qué Me lo O sea Me lo puse De nuevo Men Me parece Demasiado gracioso No sé Por qué Ahora cuando iba A grabar el video Vi el video Que había subido El año pasado Y dije Wow Tengo El mismo uso Que Me lo cambio Y dije Como Es por algo Puede ser por algo Bueno Como esto se está Demorando tanto Les voy a poner Acá música Ascensor Así que Espero se tranquilicen Bueno Acá lo tenemos La importación De datos Se ha completado Esta si no nos sacó Ningún error Vamos a mirar De nuevo Voy a poner A importar Los archivos Que hice al principio Voy a seleccionar Todos Si a ustedes No les sacó Error Men No hay ningún problema Simplemente No lo vuelvan a hacer Yo lo voy a hacer Para que Todo quede Bien organizadito Y no tengamos Ningún problema Dos años después La importación De los datos Se ha completado Es más Se me apago El control Como les dije Si a ustedes Les sale Un error Vuelvanle a dar Importar Y ya No hay ningún problema Ya Eso es todo Parce O sea Simplemente Vamos a darle Atrás Vamos a ir a mirar Los equipos Y como pueden ver Acá está la Premier League Está el Arsenal Están todos Los equipos Bastante bien Licenciados Por acá está el Chelsea Que fue donde nos sacó El error ahora El City El United El Everton Todos Men Absolutamente Todos están Muy bien licenciados Vamos a ir Ahora A lo que es A la serie A Y pueden ver Que por acá Donde está la Juve La Juve está licenciada Sin ningún problema Se ve bastante bien Ya está Cristiano Ronaldo Ahí porque Esa fue la actualización Igual que hicimos Con el mismo PES Antes de empezar Y Por acá tenemos La Liga Santander La que todos Quieren tener licenciada Ahí está Sin ningún problema Mira por acá Al Real Madrid Real Madrid Muy bonito Muy hermoso Así que Me voy a salir de acá Vamos a darle Sí Salir Y vamos a jugar Un partidito Para que vean bien Los equipos Y los uniformes Bueno ya dentro del partido Acá tenemos al señor Cristiano Ronaldo Su uniforme Se ve bastante bien Men Es que queda todo Brutalísimo Ahí está el uniforme Espero que revienten Ese botón de like La verdad no cuesta nada En los comentarios Todo lo que quieran Si de pronto Quieren ver Algo diferente En el canal Ahí lo pueden dejar Sin ningún problema Mira al señor De Marcelito Todo está bastante bien Como es En la realidad Mengo Me pueden seguir En Instagram En Facebook En Twitch En Twitter También se pueden suscribir Si no están suscritos Y ya No siento más Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte